Apreciados amigos, bienvenidos a un episodio más de leyendo con Norita. Apreciados lectores de alto rendimiento del mundo, les doy una cordial bienvenida hoy desde la ciudad de Lima, con mucho cariño para ustedes, trayendo una nueva reseña, un nuevo resumen de un libro extraordinario. La semana anterior tuve la oportunidad de compartir con ustedes un libro que ha impactado la vida de cientos y miles de personas en el mundo, sobre todo de aquellos quienes somos padres de quienes queremos o quieren ser padres en algún momento o de quienes ya fuimos padres en algún momento de nuestra vida y aunque nuestros hijos estuviesen ya adultos, pues ha sido extraordinario poder leer a esta autora que se llama Julie Lidcott. Hoy traemos este libro que se llama Ahora es tu turno, ¿sí? O sea, es tu turno, ¿cómo ser adulto? Esta autora escribió un libro, Julie Lidcott, escribe un libro en el año 2016 que se convierte en un bestseller. Como les dije, se llamó ese libro, pues, ¿cómo criar a tus hijos? ¿Cómo lograr evitar esa sobreprotección que tenemos con nuestros hijos? Y que les impide a ellos crecer y forjarse y formarse como adultos exitosos. Obviamente, la autora, pueden ver aquí abajo, les dejo, fue el libro de la semana pasada, el resumen. Bien valdría la pena que lo vieran, ¿sí? Lo escucharan y obviamente lo leyeran para que ustedes puedan darse cuenta esta autora que es una persona súper estudiada. Inicialmente estudian Stanford, luego en Harvard y luego regresan, pues, a Stanford para la Universidad de Stanford, donde ella se convierte en, lo llaman allí, es un cargo, una decana de estudiantes de los primeros semestres en las universidades más famosas del mundo, pues, le hacen seguimiento a los estudiantes. Recuerden que la mayor parte de los estudiantes se retiran en el primer año, en el primer semestre de estudios. Así que, en estas universidades de tan alto nivel, pues, obviamente tienen toda una organización para que los estudiantes puedan permanecer y para eso, pues, traen gente muy, muy especializada para que les apoye y los estudiantes puedan permanecer. ¿Y por qué la autora escribió el libro anterior? Y también, ¿por qué escribe este libro? Este nuevo libro, Ahora es tu turno de ser adulto. Pues, sencillamente porque la autora, en esta universidad, como expliqué en el libro anterior, pues, vio tantos estudiantes de 18 a 22 años, que era como el nicho de mercado allí de este grupo de estudiantes, los vio tan poderosos con capacidades, habilidades forjadas por sus padres en la adolescencia, en la niñez y en la adolescencia, pero en la universidad ya no podían ni ir para adelante, ni ir para atrás, o sencillamente abandonaban o entraban en procesos de depresión, de ansiedad. Algunos, muchas veces, pues, se retiraban de la universidad, otros intentos de suicidio, o sea, decía, son niños supremamente habilidosos en la manera intelectual, pero en la formación del carácter no eran lo suficientemente poderosos porque los papás los habíamos sobreprotegido y habíamos querido hablar por ellos, decidir por ellos, pensando en que los íbamos a empujar. Entonces, la autora explica en el libro pasado cosas maravillosas que tienen que ver con todo eso para que nosotros como padres, o los que están empezando su camino como padres, pues puedan tener herramientas poderosas. Bien, así que, esta autora también doctorada en Derecho, en Jurisprudencia en la Universidad de Harvard, pues tiene un amplio conocimiento del comportamiento y de la psiquis, en este caso de los jóvenes que aún todavía dependen de sus padres porque aún estaban en la universidad. Así que, luego de que este escribe este libro, pues ella se vuelve muy famosa y su editor le dice, bueno, tú ya hablaste de los adolescentes, tú ya hablaste de los niños, de la crianza, de la crianza a modo de helicóptero, es decir, súper controlada, pues, por los padres. Ahora, ¿qué tal si te dedicas muy juiciosamente y te contratamos? Pues para que escribas un libro, ¿sí? Para que escribas un libro para los adultos, porque es que realmente nos han escrito cientos y miles de personas de todo el mundo y dicen, bueno, y ya ella nos habló acerca de este punto, ahora podría y bien valiera la pena que ella nos hable de los adultos, de cómo es ese paso hacia la adultez. Y bueno, pues aquí es donde aparece, ahora es tu turno de ser un adulto. Entonces, aunque tú pensaras que sería para jóvenes mayores de 22 años, así los que están recién, ¿cómo me vuelvo un adulto? Pues, ¿cómo te parece que cuando ingresas en este libro, pues la autora a través, ¿sí? A través de sus 12 capítulos nos va a compartir cómo, inclusive, aunque tú piensas que ya tienes 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, todavía como que uno anda con dudas como adulto de si será, si estoy haciendo lo correcto o no lo estoy haciendo. Así que si realmente quieres entrar a un mundo muy profundo acerca de ti y revisarte, está genial. Si aún eres una persona que tiene, pues, años después de los 22 años, entre los 22 y los 30, pues está maravilloso. Pero también para los que somos ya mayores de 40, mayores de 50, mayores de 60, y ¿por qué no? Estaba yo compartiendo este libro con algunas personas mayores de 80 y dicen, uy, no, 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 o sea, espérate, yo todavía con esas dudas, pues bueno, pues aquí vamos. Entonces, porque la autora en este libro de ahora, o sea, tu turno de ser adulto, pues, ella nos muestra cómo es que, pues, cuando encontramos una definición de qué es la adultez, ¿sí? Pues, como que hay una definición dada por los psicólogos en el siglo XX donde mira lo que te dicen que es ser adulto. Mira, dice, primero, dice, hay cinco indicadores que para que tú te conviertas en un adulto, según la psicología del siglo XX, decía terminar la educación, o sea, terminar el colegio, terminar la universidad o los estudios superiores, o terminar algún estudio que tuvieran decidido hacer en ese momento. Uno, conseguir un trabajo, ¿sí? Dos, tres, pues salir de la casa. Ok, el siguiente, casarse y el siguiente, tener hijos y valerse por sí mismo. Ay, qué interesante, ¿no? Y dice la autora, pues, esto es lo que se decía en el siglo XX. Sin embargo, dice la autora, el mundo ha cambiado y este término de la adultez, que por supuesto es un concepto natural, también como el concepto de respirar, pues, sencillamente se puede complementar con otros conceptos como que biológicamente, pues, tú estés desarrollado completamente, que desde el punto de vista financiero, económico, pues, tengas dinero, generes dinero y goces de independencia en términos generales, como esto es lo que se encuentra ahí entre muchos otros conceptos. Este es el más general que la autora nos presenta y dice, pero vengan, es que eso ya no es así, porque, ¿cómo les parece? Que ese tema de que termines la educación, pues, si se trata de que uno sea un adulto cuando termine la educación, pues, en este siglo y con todas las cosas que han pasado, pues, nosotros nunca vamos a terminar de estudiar, o sea, que esto se rebate, esa vieja, digamos, definición de adultez, se rebate, ¿por qué? Porque, sencillamente, pues, imagínate, si ahora hay una expectativa de vivir mínimo 100 años, entonces, pues, ¿cuándo vas a terminar de educarte? Y vas con todos estos cambios, o sea, que por ahí, como que ya no, no, esta definición no funciona mucho, y luego, conseguirte un trabajo, pues, venga, hoy ya no es la historia de arte donde tú te consigas un trabajo para toda la vida, eso ya lo sabemos todos, sino que ahora es más, muchas personas, este, deciden tener un trabajo, otro trabajo, otro trabajo, irse a otro lugar del mundo, o sea, que no es conseguirte un trabajo, puede ser que trabajes en varias cosas al mismo tiempo, que haya una multiplicidad de trabajos durante tu vida y puedas tener muchos, y fuera de eso, cuando dicen que tienes que generar dinero necesariamente, como nos decían antes, pues, ahora hay muchas posibilidades de hacerlo de diferentes maneras, y, por ejemplo, muchas personas encuentran formas de, o aprenden, estudian, y generan negocios que les generan más recursos, que les permiten, algunas veces, tener mucho más tiempo libre, y ahora se habla mucho del tiempo libre, o, pues, la semana laboral de cuatro horas, ese es un aporte que yo coloco aquí, que se me viene a la mente en este momento, y ya no son las ocho, las diez, las doce horas, los seis días a la semana, que antes se manejaban, o sea, ¿qué es ser adulto?, dice la autora, dice, y ahora hay otro punto, es que ser adulto, decían antes, tienes que casarte, casarte, organizarte, tener hijos, ahora, ¿quién dijo que tienes que casarte?, dice la autora, dice Julie Lidcott, James, ¿quién dijo que para ser adulto tienes que tener hijos, tienes que casarte, tienes que irte para otro lugar, vivir en otra casa?, bueno, esto está muy debatido, porque ahora tú puedes encontrar, hogares donde hay presencia de varias generaciones en ese sitio, algunos ni se han casado, pero, o sea, ni se han tenido hijos, pero viven todas, diferentes generaciones, otros deciden casarse, o comprometerse, o sencillamente irse a vivir con alguien, amarlo, tal vez para toda la vida, tener hijos, otros dicen, no vamos, no vamos a tener hijos, o sea, esto está muy rebatido, esto de que para ser adulto tienes que formar una familia, tener hijos y todo esto, dice la autora que, bueno, entonces ella dijo, y bueno, y entonces, ¿a dónde yo encuentro la definición de qué es ser un adulto?, entonces dijo, bueno, pues, a ver, la única manera es preguntarle, pues, a los jóvenes y a otras personas que consideran ellos que es ser adulto, como para tener algo como más actualizado al respecto de todos estos procesos. Entonces, la autora, pues, les quiero contar cómo tiene estructurado el libro, entonces ella a través de encuestas, de cuestionarios, de casos de la vida real, de casos, sus casos propios, dice la autora, mira, yo no te voy a hacer una explicación de cómo tendrían que ser las cosas, sino te voy a dar mi punto de vista y cómo es que después de tener tanta experiencia con estos jóvenes, después de hacer una investigación tan impresionante y colocar cada caso en cada uno de los 12 capítulos de este libro, de cómo es tu turno de ser adulto, pues, tú también puedas encontrar en medio de las historias que te comento, respuestas y tú te hagas cuestionamientos y preguntas y también le bajas el tono a muchas cosas. Así que yo, ¿qué fue lo que encontré en ese tono de la autora? Aquí es como una sinceridad, como exponerse, como ella lo dice, como Brené nos enseñaba el poder de la vulnerabilidad y comparte muchas cosas que dice. Han sido muy duras compartirlas, pero aquí están para que ustedes puedan, tal vez en las historias que se comparten en cada uno de los capítulos, tú identificarte con ellos o decir, uy, carambas, cómo lo hizo esta persona, cómo lo manejó, cómo lo sobrepasó, cómo lo confrontó y cómo a ti y a mí, pues que somos personas comunistas y corrientes, pues nos pueden ocurrir cosas y la autora nos presenta estas historias extraordinarias y nos lleva por un camino donde habla acerca de la adultez, de la maravillosa posibilidad de ser adultos y de cómo muchos dicen, no, 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 realmente para mí, ni siquiera me había cuestionado este tema, cómo lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, o qué ha pasado con mi vida, o cómo es que mi vida se ha transformado después de pasar por esa etapa de hasta los 22 años, donde normalmente estaban dependiendo de los padres. Muy bien, vamos a ver entonces, la autora hace estas preguntas y se reúne con jóvenes, le dicen, oigan, para ustedes, ¿qué es ser adulto, no? Entonces hubo diversas respuestas, diversas respuestas como las, dice, depende de usted, haga lo que sea y asuma las consecuencias, eso es ser un adulto, le contestó a alguno de ellos. Otro le dijo, es la independencia total, no quiero depender de mis padres, quiero generar mis propios recursos, no quiero pedir permiso a mis padres, quiero yo tomar mis propias decisiones. Y otro decía, mira, yo lo que quiero es sentir la sensación de que voy por una calle y yo tengo la certeza de que yo soy el responsable, de que yo voy de aquí hasta allá, regreso de allá hasta acá, sin la ayuda de nadie, sin la supervisión de nadie y sabiendo que voy hacia ese objetivo y voy con todo por él. La autora también dice que otros dijeron, miren, una de las maneras en que tú sabes que tú eres adulto, dice, no es solamente pagando impuestos, este, manejando presupuestos, sino yendo a comprar las cosas. Y entonces, pero ¿cómo así? Dice, porque miren, si yo salgo a comprar algo para mí como adulto, pues es porque yo generé esos recursos, ¿sí? Porque yo hice un listado, porque yo hice un presupuesto, porque yo me estoy haciendo cargo de mí mismo. Entonces tú dirás, no, pero este libro está como para los jovencitos. Pues sí, qué maravilla, qué maravilla, pero mira ella cómo lo va explicando y cómo adentro nos va a sorprender con muchas historias que realmente nos pueden ayudar a tomar tal vez decisiones y con algo que te quede de todo lo que ella nos comparte, digo, con uno de los capítulos, pues tú vas a decir, wow, a mí me dejó cuestionada, me pareció muy interesante ese tono de ella, de querer sembrar y colocar, como decimos, un grano de arena para que en la adultez seamos adultos más felices, más comprometidos, más armoniosos. Y por supuesto, no faltó quienes de todos estos estudiantes y amigos de sus hijos entre 18 y 22 años le dijeron, no, básicamente es esa capacidad de tomar las decisiones, de decidir que esas decisiones sean las más apropiadas para nosotros. Bien, entonces la autora aquí nos habla de cómo muchos dicen, no, pues yo me convierto en un adulto cuando yo, por ejemplo, puedo generar una propina. ¿Y por qué yo genero una propina? Porque es mi dinero y yo digo, ese es mi trabajo y valoro el servicio que otras personas están haciendo. Y dice, eso pareciera muy simple, pero a ver, piénsalo de otro punto de vista. Entonces, la edad adulta es un estado mental, dice la autora, que enciende el hacer, que es en parte el querer forjando, ir forjando tu yo adulto y fuera de eso el tener que hacerlo, porque aquí ya coloca un ejemplo, dice, y de repente te tomaron una fotografía y entonces tú te diste cuenta que te salieron las líneas de expresión y tú miras y dices, uy, mira cómo se me notan estas líneas de expresión. Dice, estás empezando a ser adulto. O tal vez te salió la primera cana y entonces, dice la autora, y tú tomaste las pinzas, te las quitaste, te las retiraste y dijiste, bueno, ya, pero te salió y tú, wow, me estoy volviendo grande, más o menos. Y de repente te das cuenta que las canas cubren, dice ella, pues cubren tu cabeza mezcladas con el color marrón que te colocaste. Para algunos y otros dicen, bueno, ya me salió, qué maravilla y se la gozan y otros sencillamente, wow, no me ha salido la primera o ya me salió o qué sé yo. Y dice, ella, pues sencillamente llega un momento en que ya tú también, como ahorita tú dices, también, pues los días de la muerte están más cerca. O sea, si tengo 40 años, si tengo 50 años, pues ya viví 50, ya viví 40, ya viví 35, ya viví 30 y qué ha pasado conmigo, de qué manera he abordado la vida. Muy bien, en este, ahora es tu turno de ser adulto, pues la autora, aquí está nuestro primer mapa mental, queridos amigos, espero que les vaya gustando. Déjenme sus comentarios ahí abajo, díganme, ¿para ti qué es ser adulto? A ver, a ver, cuéntame, ¿para ti qué es ser adulto? Bueno, también dentro de esta definición de la adultez que empieza a presentarse después de los 22, como que yo le pregunté a uno de los jóvenes que está conmigo, ¿para ti qué es ser adulto? Y dice, uy, para mí ser adulto es como ponerme serio con las cosas de la vida. O sea, ya dejar de estar como que ni pensando con profundidad, sino, oiga, ¿qué quiero y para dónde voy? Muy bien, dice, pero para otros ahí en el mundo una serie de incongruencias que lo determinan desde el punto de vista casi que jurídico o legal y que a veces son incongruentes, dice, ¿qué es ser adulto? Tener la capacidad de votar, de elegir, tener la capacidad de morir por tu patria, casarse sin el consentimiento de los papás, ¿sí? Rendir cuentas por, pues, ante la ley por las cosas que hayas hecho. Otros dicen, puedes beber, puedes fumar, puedes fumar tabaco o cannabis y pues porque ya eres mayor de edad en cada país, algunos a los 18 años, otros a los 21, o sencillamente, pues, porque, pues, nada, tú ya te puedes lanzar a un congreso, te puedes lanzar a un senado o a la política, a ser presidente u otros. Es decir, hay otras connotaciones que tienen que ver, pues, con otros, otra manera de ver la adultez, pero que al final no tiene, digamos, gran profundidad en lo que el autor aquí nos quiere hablar acerca de la adultez, la adulti, dice ella, adultar en alguna traducción, pero que realmente esa palabra en español no existe, o sea, ser adulto, convertirme en adulto. Y entonces, sencillamente, la autora dice, bueno, ¿de qué manera tú te puedes proyectar para ser competitivo de algún modo, es decir, contigo mismo en el sentido de poder tomar tus propias decisiones? De decir, no quiero hacer esto y no hacerlo, sencillamente. Y saber que en otro momento hay cosas que no son necesarias, y tú dices, no, yo no quiero hacer esto, no quiero estudiar esta carrera. Llegué y me inscribí a esta carrera y resulta que no es lo que yo esperaba. Pero dice, muchas veces, esto se confunde, pues, con la rebeldía, o uno hace que, como ya puedo yo decir, entonces diga, mejor yo no quiero esto, porque por fin tú como que dijiste, estoy independiente y yo puedo tomar una decisión en ese traspaso entre, digamos, la adolescencia y la adultez. Bien, que la autora aquí nos dice, oiga, no es hacer cosas de adulto, no es hacer listas de chequeo, de verificación. Sencillamente es un proceso que va a mejorar con el paso del tiempo y que requiere muchas, digamos, muchas cosas para poder equilibrarte. Y esa mentalidad adulta consiste, entonces, en sentirse más confortable, miren esto, con el no conocimiento que tienes. O sea, tú dices, como adulto, eso no lo conozco, no me entro por ahí, o decido entrarme a hacer ese proceso de aprendizaje por decisión adulta propia. Y sencillamente es seguir adelante ante las circunstancias que, como la autora dice aquí en uno de sus capítulos, que ya les voy a compartir, dice, y es seguir a pesar de todo lo que ocurra y a veces, en algunos momentos también, sentirte tú tan vulnerable de decir, quiero que alguien me dé un abrazo, ¿sí? Quiero yo también compartir con otro un abrazo, quiero en algunos momentos sentirme protegida. Y tú dices, no, pero es que eso es ser adulto, no. Y dice, es que a veces se pasan a unos extremos donde uno pretende, digamos, conceptualizar algo que, pues, cada cual va encontrando su propia definición de lo que estás haciendo. Así que ella es la última en intentar contar historias que para ti tú creas que tienen que ser así. No dice, son solamente ejemplos en lo que hay tras cada capítulo de cada una de las historias que ella comparte. Y que, de todas maneras, lo que ella te quiere insistir es que tú como adulto sientes miedo. Tú como adulto te sientes vulnerable. Tú como adulto quieres hacer las cosas perfectas. Y está, está, está correcto. Pero la idea es que tú y yo podemos, dice la autora, vencer el miedo y cuando vuelvas a sentir el miedo, volver a conquistarlo y continuar así. Porque la edad adulta es deliciosa. Es una cosa extraordinaria y seguramente encontrarás las maneras de querer hacer cosas que a veces hay que hacer. Pero tú encontrarás las maneras de darle la vuelta. Bueno, pues, ¿cómo les parece que la autora cuando habla acerca de los temas como, por ejemplo, la perfección? Dice, si esto te llama la atención, quiero decirte que tengas en cuenta esto. No eres perfecto. Punto. No eres perfecto. ¿Estás aquí? A ver, si alguno de los adultos que estamos aquí queremos ser perfectos, tener el cuerpo perfecto, tener los pensamientos perfectos, tener las emociones perfectas y pensar de la manera perfecta. Dice, mira, no eres perfecto. Y eso, que lo sepas y lo tengas. Y yo utilizo una frase aquí que dice, miren, yo estoy aquí en este planeta para aprender y crecer. Yo estoy aquí para aprender y crecer. Y no te vas a dar lapo todo el tiempo y látigo por las cosas que tú dijiste. Es que no soy perfecta, perfecta, perfecta. Y entonces quieres ser perfecta. Dice la autora, es aquí, aquí muy, muy intenso porque es como que esto es ideal para todos esos perfectos que están por aquí o para todas esas personas que dicen, no, es que usted tiene que hacer todas las cosas bien. Dice, no, 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 espere un momentico. Tú estás aquí para aprender y crecer y sencillamente no te des palo tanto porque si no, no lo vamos a lograr. Y entonces la vida de tus sueños no es el resultado de ser perfecto, sino de tus esfuerzos y de estar creciendo y aprendiendo. Y dice, apóyate en ello para que la vida sea más profundamente satisfactoria, lo cual es una sensación mucho más deliciosa que querer ser perfecto. Y dice que en esta perfección la autora en esta lección nos dice, entonces uno tiene que aprender a ser humilde, humilde frente a lo misterioso de la vida y que ella sí nos comparte ese consejo y dice, no te estoy diciendo que no hagas planes. Por ejemplo, ella habla con precisión de este tema, dice, ¿por qué? Porque obviamente tú haces planes, tú haces, por ejemplo, un plan estratégico personal, tú haces tus planes y dices, esto tiene que salir exactamente, y coloca un ejemplo, varios ejemplos extraordinarios así, esto tiene que salir exactamente como yo lo escribí ahí, porque además me dijeron que si usted lo escribe, que si usted lo concibe, que si usted lo acciona, pues eso tiene que ser así. Y dice, sí, sin embargo, la vida a veces nos sorprende con sus misterios extraordinarios. Y cuando la vida nos sorprende con estos misterios, nos trae una frase que dice, un dicho, Gidis que dice, antiguo que dice, el hombre planea y Dios se ríe. Y dice, no estoy diciendo que no hagas planes, porque el no hacer planes es ir directico al fracaso. Es que tú sepas que si tú hiciste todo lo necesario para poder obtener algún objetivo, algún resultado, y no se dio, sencillamente siga adelante porque la vida no siempre es perfecta. Y ella dice que cuando, dice, coloca ejemplos muy sencillos, cuando eras niño, ¿sí? No fue que tú obtuviste los resultados de una vez. El niño, ¿cuánto se demoró para caminar? Bueno, pues para hacer el gateo, para hacer la marcha, para correr. O sea, y sencillamente el niño cayó y volvió, cayó y volvió, cayó, hasta que un día tú y yo dominamos el proceso de la marcha. La autora, Julie Lidcott-Hames, nos habla acerca de que, recordemos esa palabra, no eres perfecto, no tienes que ser, no tienes que compararte con otros, que ahorita lo vamos a revisar un poco más adelante. Porque ella dice, ¿sabes qué? Deja de complacer a los otros. De una vez te lo voy diciendo. Deja de complacer a los otros. Si eres un adulto, deja de estar complaciendo, diciendo ahí, como ella es así, como él es así, entonces yo tengo que, cuando ella habla en algunos ejemplos, en eso de que a veces nos quedamos en que quiero agradar al otro para que el otro esté conmigo, ejemplo, ¿sí? O que quiero agradar a mis hijos para que ellos estén ahí y no digo las cosas todo porque quiero agradar y quiero ceder cuando no es necesario que ocurra de esta manera, en el sentido de que tú dejes de ser tú, ¿sí? Entonces es que tú puedas, dentro de una comunicación muy asertiva, encontrar esos maestros, esos mentores, esos padres y todos ellos que pudieran ser de verdad nuestros mejores maestros cuando nos enseñan a través de los espejos que están al frente de nosotros. Aquí colocó un ejemplo, pues, que lo traigo a colación para los que hayan visto en la serie de Game of Thrones o hayan leído el libro Game of Thrones y dice, Jon Snow, dice una vez, llega así mal, o sea, llega muy, muy, después de una batalla y dice, fallé, o sea, pues, falló. O sea, esto era, los que saben de Game of Thrones, pues, lo ven y entonces Davos le dice, ok, bien, ahora ve a fallar de nuevo y dice, no tienes que ser perfecto porque no naciste jamás aprendido. Entonces, aquí la autora nos lleva hacia un punto que como adultos es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, ella dice, mire, acuérdense de la zona de confort porque es muy fácil que como adultos o como personas creamos que ya llegamos a la adultez porque ya tenemos todo bajo control. Todo en la zona de confort. Tengo mi casa, mi hogar, todo está perfecto, todo está, o sea, para mí, perfecto, dice ella. Y dice, y esto es lo peor que te puede ocurrir en la vida. Y dice ella, y dices, pero ¿por qué? Y dice, porque tú te entras allí cuando permaneces mucho tiempo, como en ese marasmo, todo esto se volverá aburrido. Tú estarás insatisfecho y apático. Te dejaron aquí un desorden. Entonces, haces que todo el mundo lo ordene. Y luego, me acordé aquí de una historia y es como que alguien un día le dijo a otra persona en su casa, oye, pero qué desordenado está todo esto. ¿Sí? ¿Qué cuartos están desordenados? Y la otra persona le contesta y dice, qué alegría que haya desorden en mi casa, porque eso significa que hay alguien más en casa. Un día, ellos se habrán ido, estos hijos se habrán ido y no estarán aquí. Y no habrá desorden, ¿estarás feliz? Bueno, no se trata de que esté todo desordenado, pero es cómo es que nosotros queremos mantener el control, ser perfectos, todo, 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 tiene que estar en orden. Y la autora aquí dice, pero ¿sabes qué te cuento? Aquí es donde viene un punto que a tener en cuenta en nosotros. Dice, en algún momento las cosas no serán perfectas y tú tendrás que estar preparado para ellos. Aquí cuando ella habla de la zona de confort, encontré algo que seguramente les va a encantar. Y dice, mira, si te quedas ahí, si estás mentalmente y físicamente estático, sencillamente te irás marchitando poco a poco. Y cuando te marchitas poco a poco, sencillamente se muere mucho más rápido. La autora habla aquí acerca de, ella habla acerca de la famosa hormona del crecimiento. Dice, tú quieres, o sea, tú sientes que eres perfecto. De hecho, ella coloca un caso, su propio caso. O sea, vuelvo y les digo, hay muchos casos, pero te voy a compartir este. Entonces, ella viene como las más de las más con todos estos títulos universitarios que ha tenido, con estos logros en otras universidades. Entonces, la contratan entonces para Stanford y la traen. Y pues ella llega pues con muchos palmarés, con muchas, pues digamos, recomendaciones, referencias. Y ella llega y dice, y la hormona del crecimiento que ella nos explica aquí, se llama la retroalimentación. Hormona del crecimiento tuya como adulto, la retroalimentación. Entonces, ella dice, pues que ella llegó a implementar procesos con los estudiantes y según ella, dice, según yo, dice Julie Lidcott, dice, yo estaba feliz porque los estudiantes me decían, ay, gracias, excelente. No, y los papás venían y me decían, no, es que tú eres lo máximo, tú ayudaste a mi hijo para que se quedara aquí. Coloca su ejemplo, se expone, ahí lo pueden encontrar en el libro, con tal vulnerabilidad que dice, pues yo me creía que yo estaba haciendo todo perfecto, que yo era la perfecta. O sea, mejor dicho, eso pues sacaba pecho, dice ella. Y resulta que un día, sí, una amiga o una compañera de trabajo la invita a almorzar, se van a almorzar. Y la compañera de trabajo le cuenta, le dice, tú sabes que están diciendo todos nuestros colegas, nuestros compañeros aquí, que tú eres la más ambiciosa, la más arribista, la que vino aquí a creer que pues la universidad era suya, la que está pensando que los demás no piensan, que los demás son unos inútiles y que lo único, ideas buenas que hay son las tuyas. Y ella dice, ¿cómo así? No, 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 no puede ser, pero ¿cómo? Todo el mundo sonríe conmigo, todo el mundo me dice las cosas. Dice, no, no, revisa. Y ella dice, no, que ella se fue para su casa, lloraba y decía, pero ¿cómo? Si usted está haciendo todo bien. Dice, pues, yo vi algo muy importante que lo sugiere a todos. Dice, la hormona del crecimiento es el feedback. Y entonces dijo, no, no, ¿cómo así? Entonces, a ver, ¿cómo puedo corregir eso? Pero eso fue durísimo, ¿sí? Entonces, la autora comparte aquí cómo luego se ubica, pero no es fácil porque ella cree que todo lo está haciendo perfecto y dice, no eres perfecto. Así que busca que te hagan feedback. ¿Quiénes? Las personas más cercanas, los que están en tus equipos de trabajo, tus hijos, tu esposo, las personas, porque es que no se trata de ti, se trata de todos. Entonces, no te creas que eres perfecto. Ella dice, esta parte es bien interesante porque dice, ¿quién se expone a que le digan un feedback? ¿Sí? Dice que, bueno, o corrigió todo esto y luego más adelante, varios años después, le da a ella, pues, por celebrar sus 40 años en una gran fiesta allá en la Universidad de Stanford y trae unos regalos del África para toda su gente. Y, bueno, la llaman dos de las personas superiores a ella y la sientan y le comparten. vamos a hacerte un feedback. Bueno, ella ya sabía porque ella era la que estaba más animando el tema de los feedback. Se sientan y le dicen, estás haciendo comentarios homofóbicos, estás, trajiste regalos para tus, ella es de color, entonces, no, mejor dicho, le dijeron como que, ¿sabes qué? no vas por el camino correcto, esa fiesta no se debió hacer, ¿por qué invitaste solo a estos y no a aquellos? Y, bueno, estás en una universidad, estás en un empleo, dependes de unos, de unos, de unos jefes, o sea, ¿qué, qué estás haciendo? O sea, le hacen una, le hacen una revisión y ella dice, en ese momento yo quería salir a protestar y me quedé callada y dije, a ver, voy a escuchar y voy a escuchar y voy a mirar cómo lo puedo corregir. Yo, yo, en medio de la alegría y de la emocionalidad quería hacer algo, pero realmente sí, estaba muy sesgada, no había invitado sino solo a un grupo de gente, a los demás los había viajado por fuera y entonces, pues bueno, yo dije, bueno, si hago la reunión en mi casa, pues cada cual revisará cómo lo hace, pero cuando haces una cosa más pública, entonces, y bueno, y obviamente ya, con todo este conocimiento que ella tiene, pues ella se coloca en una posición de humildad, dice, si quieres que la hormona el crecimiento, que es el feedback, la retroalimentación, esté contigo, tienes que ponerte en una actitud de humildad para recepcionar y para mirar por dónde puedes corregir. Entonces, qué interesante, porque no se trata el ser adulto de que yo tengo la razón de que yo estoy perfecto, no, se trata de que tú contigo mismo en tu trabajo interno, pues te permitas todas estas posibilidades y entonces, al no saber qué pensaban, que, y no quiere decir que te quedes pensando en lo que los demás digan y crean de ti, sino que cuando estás en entornos, en ecosistemas, digámoslo de esta manera, pues hay formas y maneras también de lograr que entre todos generen colaboración, como fue lo que hizo ella, de lograr que todos generaran más ideas, de requerir convertirse uno no en el jefe, ni nada, sino en un colaborador más de todo el proceso para que entre todos puedan surgir cosas extraordinarias. Ella corrige todas estas cosas según ella por su propia decisión y entonces dice, es como cambiar de la mentalidad fija a la mentalidad de crecimiento. Entonces dice ella, la autora, Julie Lidcott, dice, miren, la idea es que, dice ya, les voy a compartir cinco, como cinco frases para que tú las tengas en cuenta. Esto es lo que dice la autora, repito, Julie Lidcott. Entonces dice, no se trata de decir que eres perfecto, soy perfecto, estoy queriendo mejorar en este punto. El otro, no es que soy inteligente, sino que ella dice, más bien en lugar de decir, soy inteligente, o sea, soy el perfecto, en este caso es cuando trabajo duro o fuerte las cosas, valen la pena, o sea, se logran los resultados. Esto de decir que esto es difícil, dice, yo hago que estas cosas complejas las pueda volver fáciles. Novedoso, pues, cuando la autora habla de esto, dice, bueno, yo puedo hacer que esto pase, en lugar de decir, no puedo. Esa es una, como una novedad que ella coloca aquí, dice, no se trata de decir que no puedo, sino de, yo puedo dar ese paso para ver que ocurra. y en lugar de darte el látigo a ti, decirte, no, qué tonta, qué incapaz soy, o como dicen en inglés, apesto, ¿sí? Por, más bien, estoy aprendiendo a hacer esto. Y dice que cuando somos adultos como que uno se siente impotente con unos temas, entonces dice, bueno, venga a ver cómo tengo la paciencia para aprenderlos. En este libro, la autora también nos trae como algunas maneras y sugerencias para que tú aprendas a vivir y a crecer en el trabajo. Aquí, la autora, pues, básicamente, esta recomendación la hace, pues, para las personas que están empleadas en una organización, pero igual sirve para todos nosotros, para los que somos ahí todos independientes, pues, claro que sirve porque igual tenemos colaboradores, igual estamos en medio de un ecosistema de trabajo. Entonces, dice que prepararse continuamente, encontrar, mejor dicho, que busques como jugar en el trabajo, es decir, hacer un proceso colaborativo con tu actitud, que seas capaz de que cada vez que llegues a algún sitio pagues la cuota, es decir, que no quieras pasarte a unos niveles superiores pasando por encima de los demás, sino encontrando y conociendo. Ahí colocan una frase, es como aprender a servir el café, o sea, aprender a servir, aprender desde abajo y ver cómo funciona todo el ecosistema, aprender cómo funcionan otros procesos que antes no conocías en cada uno de los sitios donde llegas, encontrar un mentor, anticiparte a las expectativas de tus empleadores y entonces, que es muy importante, o sea, saber tú qué es lo que quieren ellos o cuando llegas a una nueva organización, qué es lo que ellos esperan de ti para que tú lo puedas hacer, preguntar cuando requieras ayuda, o sea, no pensar que tú lo puedes solucionar todo, generar un proceso de ir madurando poco a poco si eres un empleado o un colaborador en una organización de primero estar esperando que te digan qué hacer, a segundo, buscar tareas que te ayuden, buscar si no tienes tareas a mejorar eso que ya te dijeron qué hacer, reconocer que se debe hacer algo nuevo y mirar a ver cómo lo pudieras tú plantear y luego hacer esas cosas y luego informar a tus jefes y por último hacerlo e informar en las reuniones trimestrales o en, o sea, hacerlo y ni siquiera es decir, hacerlo, o sea, generar. Dice que es como un estado de madurez de los empleados que vale la pena que lo tengas en cuenta para que tú puedas pues realmente ser una persona que, a quien quieren que estés en una organización. Como les dije, esto lo está dirigiendo hacia las personas que trabajan en organizaciones pero pues tú lo puedes tener en cuenta pues para, para ti si eres independiente. Dice que siempre que tengas que, a ver, siempre que cometas un error pues por favor presentes las disculpas pues son cosas como muy sencillas donde ella dice oiga, por más que sea tú crees que eres el adulto que sabes más de los más pues no eres perfecto así que todos si nos equivocamos pues presentemos oportunamente las disculpas y miremos cuál es la acción para que eso no vuelva a ocurrir. Dice que por favor sobre todo para los más jovencitos y dice pero es también interesante porque tú dices para los que están empezando a obtener sus primeros trabajos pues obviamente no involucres a tus papás en todo esto y mi papá me va a decir a ver si sí si yo acepto ese sueldo si no lo acepto si lo quiero si no lo quiero no y dice pero es muy extraño pero él ya ha encontrado gente adulta que todavía sus padres se involucran en las decisiones que esa persona toma con las organizaciones dice que no evitas las situaciones desafiantes dice no mejor yo no me meto ahí porque eso es demasiado reto para mí pues no más bien tú exponte a ellas para que tú saques lo mejor de ti mismo y que constantemente ah mira aquí hay un punto eso nos sirve a todos y de hecho yo ando por ahí en un proceso como estos dice acuérdate del networking acuérdate de ese trabajo digamos de reunirte con otras personas porque a veces tú en un trabajo te quedas solo con esas personas y hablas solo con esas personas y te olvidas del mundo te olvidas de tu familia yo siempre les he dicho a todos ustedes lectores de alto rendimiento queridos y a todos los que vienen conmigo a este canal de leyendo con ahorita que siempre recuerden ese mandala del equilibrio o sea como tú puedes porque a veces tú dices estoy demasiado ocupado para ir a relacionarme con mi familia a mí me pasó hace muchos años que yo andaba trabaje que trabaje que trabaje y como que la familia hola hola buenas chao ¿no? y en un momento dado dije en un momentico ese mandala estaba desequilibrado y empecé a encontrar formas de decir cómo puedo tener un espacio de tiempo con mi hermano pues con mi madre con mis hijos con el nieto con las personas que están alrededor cómo puedo tener otro tipo de relaciones con profesionales de otras líneas pero a veces uno se queda muy encerrado y se olvida y dice y alguna vez puede ser que tú ya no estés en ese trabajo ¿sí? y que tú no tengas a nadie porque sencillamente no cultivaste esas relaciones bien la autora también nos dice que es muy importante que tú como adulto encuentres algo aquí aquí lo tengo y es que te prepares para esos momentos ella llama este capítulo cómo sobrellevar ¿sí? cómo sobrellevar las situaciones tan duras cuando las situaciones desastrosas golpean tu vida llegan a tu vida bueno este libro les cuento este libro está en inglés fue hecho en el 2021 está escrito en inglés no ha llegado en español aún en ningún lado y esto me parece muy interesante y de hecho los invito a todos ahí a que empecemos a leer en otro idioma los que quieran pueden leer en italiano o en portugués que se puede comprender muy fácilmente o entrarnos a exigirle al cerebro porque es que esta autora y los autores americanos pues están en una manera de expresarse impresionante entonces a ver ustedes completan aquí el tema dice cuando el ventilador empieza a funcionar ¿sí? y pasan cosas feas te pasan a ti cosas feas por ejemplo un divorcio una quiebra la muerte de un de un familiar la muerte de un gran amigo la muerte de una persona cercana una ruptura cosas que uno no se espera la autora dice cuando eso eso empieza así a dar vuelta pues eso dispara es decir llueve por todo lado podredumbre ¿y por qué? porque uno dice ¿y ahora qué pasa? o sea por ejemplo un divorcio todas las condiciones que se dan en esto o una situación de una separación de unos socios bueno mi maestro ya más aquí dice que un matrimonio o un noviazgo también es como una sociedad ¿no? cuando se rompe todo esto esto realmente es muy impactante dice como adulto que ya eres más digamos consciente de cada cosa pues sencillamente es que no no todo es alegría decía Jordan Peterson prepárate para sufrir y tú dices no pero qué tan negativo dice no es que no es que sean negativo es que en la vida van a ocurrir cosas que a ti te van a impactar y que tú como adulto tienes que estar preparado porque a veces tú dices ay no ya estoy feliz y de repente algo aparece o sea tú no quieres decir que estés todo negativo y todo como que quién sabe qué va a pasar todo ansioso o todo en estado alerta no pero es que tú te prepares a través de que tú puedas generar trabajo continuo contigo mismo y ser capaz de aceptar las cosas cuando son y cuando ya no tienen el regreso y dice recuerda que muchas veces te metes en problemas a través de tus propias decisiones y pues bueno tienes que salir de allí y eso te va a ayudar a conocerte más a convertirte en la mejor versión de ti en la plena posibilidad de lo que tú eres te vas a volver más conocedor de ti mismo más empático más resistente más fuerte porque definitivamente el mundo es una colección de personas que cada uno hace lo suyo y entonces dice la autora y yo como puedo ante todas estas circunstancias ya en un momento de madurez en la adultez que yo pueda mejorar las cosas para los demás dice llega un momento en que tú ya te sientas más adulto cuando tú ejemplo aquí me pasó aquí estoy en Lima ahorita me pasó algo maravilloso mira tengo en el programa llegaron al programa jóvenes de 22 años de 21 años de 20 años y llegaron jóvenes de 60 y pico años 58 años y llegaron ellos y decían Norita estoy aquí mis hijos ya están grandes ya todos se hicieron ya todos se fueron yo quiero seguir aprendiendo yo quiero seguir estudiando y yo quiero mirar cómo puedo esto que aprendo y que estudio compartirlo con otras personas entonces aquí la autora dice que uno de los momentos en que tú empiezas a sentirte más adulto y no estoy diciendo viejo ni nada de eso porque esa palabra no la nombra ya por aquí es cuando tú empiezas no solo a pensar en ti sino a pensar en las otras personas y es donde la autora aquí nos dice que es muy importante que cuando tú como adulto ya piensas como por ti mismo ya no tienes responsabilidades con tus hijos si es que traes hijos y tienes la responsabilidad de ti pues ya también tienes la responsabilidad del mundo y empieza de alguna manera cómo puedo ayudar cómo puedo apoyar y entonces la autora nos lleva bueno por aquí tengo mi mapa mental hacia un capítulo muy interesante donde nos dice que por favor desarrolla tus superpoderes y dice que tienes tres grandes superpoderes que tú los tienes que como adulto los puedes poner a disposición tuya cuando tú quieras y esos tres superpoderes que la autora nos comparte aquí dice el mindfulness ¿sí? la gratitud y la bondad o la amabilidad dice son tres habilidades que tú puedes desarrollar ¿sí? y que se trata de que esos asombrosos poderes los tienes ahí a la puerta de un interruptor en tu vida y que los puedes tú sacar a relucir para que puedas ayudar a otros a entregar esa grandeza que tú tienes dice estos te van a ayudar a transformar estos tres superpoderes dice ella te van a ayudar a transformar tu vida en el momento que estés viviendo una situación dice piensa en gratitud piensa ¿sí? en mindfulness piensa en bondad y entonces coloca muchos ejemplos dice pues obviamente explica que es esa conexión entre tu mente y tu cuerpo entre tu estado de conciencia en el aquí y en el ahora entre esto que te permite dar gracias a las personas menores mayores a todos los que te ayudan de una manera sorprendente lo que te permite salir a la calle si alguien necesita sin esperar nada a cambio tú le digas en qué te puedo ayudar cómo puedo yo apoyarte en las decisiones o con dinero o con trabajo voluntario o con algún desconocido y cuenta unas historias extraordinarias que dan la vuelta de una manera sorprendente como tú hoy ayudaste a alguien y después alguien te ayuda a ti y la gente dice es que parece que fuera milagroso contigo pero es que es así es la ley del dar y recibir así que dice si tú ya eres lo suficientemente adulto tú en un momento dado tú dirás qué hay que dar a quién puedo servir qué impresionante lo que la autora nos comparte aquí con este tema así que queridos amigos pues la autora siempre nos está hablando aquí de sus hijos de su esposo nos habló aquí de la muerte de su padre de la muerte de su hermano nos habla aquí de esos ejemplos tan fuertes donde tú tienes como adulto que reconstruirte cosas abruptas que pasaron entonces cuenta cuando su padre le dicen que hizo un cáncer de próstata entonces cuenta todo esto y adentro cuenta otras experiencias cuando ocurrió un terremoto qué pasó cómo fue y dice una cosa es que a uno le digan ay yo estuve en tal terremoto otra cosa es que tú estés ahí y tú cómo reaccionas ante todo esto en momentos de los más inesperados de la vida cómo y qué pasa cuando tú te sientes destrozado porque al hermano o a la persona que más amabas se fue de su cuerpo físico y tú dices todo eso todas esas cosas es importante que sepas que se van a presentar en la vida y que y que bueno de qué manera tú las vas a afrontar con más energía con más coraje con más con más fuerza dice que estaba hablando caminando un día con su esposo y entonces ella le dice caminando por la calle y entonces están hablando acerca de la vida y ella dice bueno volvamos a nuestro hogar y el esposo le dice le dice a ella es que nuestro hogar es este y dice pues cuál si el hogar está ya en la casa ya contigo no nuestro hogar es este pues este es el planeta cuando estamos caminando este es nuestro hogar cuando estamos allá en casa este es nuestro hogar cuando estás en otro lado ese es tu hogar cuando estás donde sea ese es tu hogar y tú lo vas a cuidar porque o sea y lo vamos a cuidar porque este es nuestro hogar porque este hogar es este caminar por esta vida es este viaje donde nosotros no tenemos idea de lo que sucederá pero nosotros estamos preparados para ello así que la autora nos invita a que nosotros en medio de esta de esta madurez nosotros también encontremos momentos donde nosotros permitamos esos feedback nos colocamos en una actitud de vulnerabilidad para poder conocer y saber en qué puede uno mejorar en qué puede uno apoyar en qué puede uno ayudar a que este planeta sea muchísimo mejor dice que tú eres responsable y que tú puedes ayudar a que cada entorno si más cercano o más lejano tuyo pues genere procesos de armonía con ese gran conocimiento de ti mismo y para poder lograr como dice la autora tu turno tu turno si como ser un adulto la autora aquí dice que básicamente son de nuevo tus comportamientos tus elecciones y tus decisiones las que hacen que la vida se dé para ti como debería ser bueno pues ahí les cuento este libro pues yo me encuentro con cada autor nos encontramos nosotros espero que les haya quedado algo aquí a ustedes algo profundo una frase una historia una claridad con respecto a la vida esta etapa de la adultez para cerrar dice quien dijo que es perfecto quien dijo quien es el adulto perfecto quien se inventó esa frase cual es el camino correcto para ser adulto y ella dice este esto del camino correcto ya para cerrar ese término es basura dice no hay ninguna pista no hay ningún camino no hay ningún plan que te lleve directamente a la adultez la vida sencillamente es bella misteriosa para seguirle el ritmo a cualquier pista así que en medio de todos estos ejemplos de todos estos conceptos de todas estas claridades pues te invito a que te entres contigo en una reflexión y como nos dice ella sin casi saber cuál es el camino correcto sino tener diferentes pistas como tú estás afrontando este maravilloso momento de la adultez esa primera cana esta línea de expresión cómo está tu rostro cómo está tu alma cómo te sientes con respecto a ti mismo con respecto a los demás al final la autora nos indica nos dice miren pueden agarrar este libro leerlo con otro compartan con otros compartanlo no sólo el libro sino las acciones y las actividades que ella nos sugiere que hagamos pues para poder tomar nuestro turno de ser adultos queridos amigos me da un gusto enorme haber estado con ustedes en este episodio de leyendo con Norita todos los lectores de alto rendimiento a todas las maravillosas personas que queremos gente sólo de buena onda en este canal que le guste dejar sus comentarios propositivos con respecto a cada uno de estos aportes y de los aportes que los otros participantes hacen les agradezco su presencia es un privilegio estar con ustedes en nuestro libro 139 de 156 que nos hemos comprometido y que hemos leído todas las semanas recuerden mi nombre es Nora Beltrán soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento y del programa online la aventura de leer nosotros leemos los libros los resumimos en tres hojas leemos el libro somos entrenados para leer los libros en 90 minutos en 120 minutos en 180 minutos o al final en el tiempo que tú como lector quisieras hacer y me encanta poder compartir con todos ustedes así que les invito a suscribirse a este canal si te gustó el video por favor regálanos un like para que el algoritmo nos lleve mucha más gente en el mundo conozca estos resúmenes que tenemos en este canal y bueno pues podamos ampliar este grupo de personas maravillosas en el mundo esta gente linda que quiere aprender y que bueno estos libros no los encuentras resumidos creo que en ningún lugar por lo menos este y muchos porque bueno hay otro tipo de libros que a veces son más vendedores digo en el sentido de que la gente dice ay sí yo quiero saber de negocios no espérate aquí hablamos de toda clase de libros bienvenidos a este canal de youtube alto rendimiento club y bueno nos vemos en una próxima oportunidad suscríbete por favor para que recibas nuevos contenidos de gran valor gratuitos en este momento y bueno ya nos vemos la próxima semana recuerden a leer amar y aprender son una decisión consciente saludos desde lima aquí atrás en mi hotel están estas maravillosas construcciones de Cusco hasta siempre queridos amigos un saludo un saludo y un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!